Hoy en Farmacius.com te presentamos Flocaril Bifluor, una pasta dentífrica pensada para prevenir la aparición de caries y combatir la formación de la placa bacteriana. Gracias a su composición a base de fluoruro de sodio y monofluoruro fosfato, esta pasta es ideal para prevenir las caries, combatir la placa, proteger el esmalte dental, reforzar la estructura del diente y reducir la inflamación de las encías. El uso de Flocaril Bifluor garantiza dos tipos de acción, una acción inmediata en la que el flúor se fija rápido y directamente sobre el esmalte así como sobre la placa dental y una acción persistente en la que el flúor actúa de forma prolongada incluso después del cepillado, reforzando así la estructura del esmalte y resistiendo mejor los ataques de ácidos cariógenos. Se recomienda cepillar los dientes tres veces al día después de cada comida y no se debe usar el producto pasada su fecha de caducidad. Y recuerda, si quieres comprar la pasta de dientes Flocaril Bifluor está disponible en farmacius.com, podrás encontrarla en formato de 125 ml y un formato duplo de dos unidades de 125 ml. Te dejamos los enlaces en la descripción de este vídeo.